Familia, buenos días, pongan atención, bendición de turismo, 43, 43, fuerte fuerte 43, cúbralo con el 34 pues si alcanza, pero fuerte fuerte 43, fuerte 43, va a recogerlo, bendiciones y suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendiciones Anthony, que Dios te acompañe donde quiera que tú estés y donde quiera que ustedes se muevan junto a tu familia, gracias Anthony. Te voy a poner 20 dólares para las camitas, Anthony. Bendiciones, bendiciones familia, gracias a Dios y a Anthony, cuántas bendiciones. Bendiciones, no agarré 49, pero agarré 43, 40 pesos, gracias, gracias, bendiciones, mi Dios, cuánta sabiduría tiene este hombre, mi Dios, qué mente es esa, Padre amado. Bendiciones, mil gracias, mil gracias a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Wow, Dios mío, Anthony, tempranito cayó el primero, Dios mío, de la entrada, el primero, iniciando la semana. Esto es Sin Palabras, solamente con Anthony a otro nivel. De Dios, buenas tardes, gran poder de Dios, María Santísima, qué hombre tan temible es este gran poder de Dios. Vingazo 49, perdón, vingazo 94, es la emoción, y vingazo 75, en la anguila, y vingazo 34, y vingazo 43, gran poder de Dios, con este hombre no hay quien pueda, María Santísima, que Dios me lo siga bendiciendo hoy, mañana y siempre, a usted y a su familia. Y estamos cansados de aconsejarlo para que vengan para la familia, no pude mandar el audio ahorita, con el 94, porque estaba mirando mi hermanito Juan la Antigua, en nuestro rinconcito de bendiciones, que Dios me lo bendiga, hoy, mañana y siempre, a usted y a su familia.